Llegó el sol, llegó el amor, las estrellas, el universo, cambia, como la isla verde, la isla verde, la isla verde, erótica y verde viene saída, seres efímeros, efímeral beans, seres efímeros. En mis fantasías quiero que el verde sea lo primero, con flores enreda el pelo, con hay maquia en el quinto viento, erótica y verde viene saída, viene saída, erótica y verde viene saída, viene saída. Como un gigante de mente, pensando en meterle el diente, se te insamina el dios fuerte, soy un animal paciente, me pregunto que será de ti esta noche, a que brazos ajeno fuiste a llorar, que podré recuperar si cruza los baños buenos, pulcro. Complicado tu avatar. Si erótica y verde viene saída, viene saída, erótica y verde viene saída, viene saída. La isquemia te astorna el suelo, hay dura caoba al vuelo, el monte susurra figero, el mamífero llegó el primero. Vuela, vuela, grita y vuela, escanea, caza y vuela, come y teca, donde quiera, que es diversa, nuestra esfera, buen anfibio, nada y vuela, por el río se te cuela, muerde y rompe la secuela, que llegó el rey de la muela. Viene un gigante vudú, siempre me expreso en YouTube, saída tirando en hindú, yo te lo paso en Bluetooth. Erótica y verde viene saída, viene saída, erótica y verde viene saída. Tú no eres accidental, la existencia te necesita, sin ti falta algo en la vida, nada te puede reemplazar, si encuentras la verdad dentro de ti, no hay nada más que buscar, créeme, practica gozo, medita, quédate feliz. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, ¿Dónde estás a sol? Esto se calienta más todos los días, se pongo en la boca y el cuerpo es sequía, erótica y belleza mi fantasía, pienso en tirafeo bloqueando a la mía, yo quiero cantar lo que nadie ha cantado, no quiero pintar lo que nadie ha pintado, vengo del guaso, traigo un mandado, voy a tomar para lo que nadie ha mojado, comiendo un poco allá en baracoa, desandando en cano a la cocina del toro, verdura dura para que no te enferme, del gigante y el viejo verde, Erótica y verde viene Zayda, Erótica y verde viene Zayda, Erótica y verde viene Zayda, Viene Zayda, Vienen murciélagos, de cabeza los murciélagos, de cabeza como opción a ver, Erótica y verde viene Zayda, Erótica y verde viene Zayda, Fruta bruta, ginasol con yugo, Erótica y papá y lima con la disputa, Fruta bruta, ginasol con yugo, Erótica y papá y lima con la disputa, jengibre para el tigre y el tío para el gorrión. Amor, compasión, comprensión, gozo, quiero que vivas, que ames, con abundancia y sin limitación, florece, abraza, baila, ríe, quédate feliz. La existencia te necesita, recuerda que sin ti falta algo en la vida. Oh, yeah. Amor. Amor. Amor.